Un video compartido en redes sociales se viralizó luego de mostrar sorprendentes imágenes de un desfile militar norcoreano, en el que los soldados hicieron gala de sus habilidades, como romper ladrillos, lanzar patadas y hasta cuchillos. En esta exhibición estuvo presente el líder Kim Jong-un, quien disfrutó del espectáculo acompañado de su hermana y consejera Kim Jong-un y sus subordinados, quienes aplaudían y exaltaban las habilidades en artes marciales de los integrantes de sus tropas. En ese video de propaganda militar norcoreana se ve a algunos soldados con el torso desnudo, rompiendo placas de cemento con la cabeza o las manos, también a dos hombres doblando una barra de metal con la garganta, entre otras demostraciones. Mientras se emitían estas imágenes, la presentadora Ri Chung-hee destacó que los soldados han sido acogidos y criados por el gobernante Partido de los Trabajadores y han mostrado al mundo la fuerza, valentía y moral del ejército popular coreano. Este desfile militar fue parte de la exhibición del nuevo y sofisticado armamento de Corea del Norte, el cual incluye misiles balísticos y aparentemente un arma hipersónica.